Vecinos indignados por la creciente delincuencia intentaron tomar la justicia en sus propias manos y despojaron de su ropa a un grupo de presuntos ladrones, incluyendo a un adolescente. Este incidente tuvo lugar en el sector Luz del Sol durante la tarde del último domingo. Se han capturado tres, seis delincuentes que han estado robando allá en la empresa de Innova, tanques, que hay bastantes posicionarios que también son perjudicados, también han quedado sin cosas en sus predios, les llevan tanques de agua, les llevan hasta televisores. Pobladores descubrieron a estas personas quienes al parecer habían intentado robar en viviendas de la zona. Con la colaboración de ronderos, procedieron a desnudar a estos individuos y los obligaron a confesar sus delitos. Cosa bien clara, ustedes han venido a robar por primera vez, dicen. La comunidad, muy molesta por los actos delictivos que se han vuelto frecuentes en el lugar, no tuvo más opción que tomar esta medida, haciendo que los implicados caminaran sin ropa por varias calles de la zona. Hablando, hablando, ¿qué se dice? No voy a robar fuerte, carajo, si son buenos para robar. ¡Fuerte! La violencia ha informado que estos sujetos podrían haber intentado invadir terrenos, ya que se les encontró en posesión de palos, costales y tanques de agua. Al parecer, la población está agotada de lidiar con estos delitos y continuará tomando esta postura como respuesta.